¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A ver, ¿quién me hace falta? ¡Solda! Como siempre llegando tarde, a ver, llamaron ¡Soldao! 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 No le da pena. ¿De qué? Mire que ellos llegaron temprano, usted siempre llegando tarde a la formación. Ah, pero sí. Sirve. Saca el pecho. A ver, quiero que me digan qué huele que dañó el tocadiscos allá del club de sus oficiales. Ay, ¿qué qué? ¿Qué huele que lo dañó? Yo, yo, yo no dañé nada. Yo le juro, vea, yo no me tragué esas agujas, 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 yo no me tragué esas agujas. No, mi tete. Muy enojado con usted, señor. ¿Y por qué usted? Dime. Saca el pecho. ¿Qué rollos? No, pero... Rollos, le dije... ¡Moté, no, mi tete! Le dije rollos, señor, ¿por qué hace así? ¿No este es un rollo fotográfico? Muy enojado con usted, no le va a perdonar ni una, nada. Pero, ¿por qué yo qué dice? Ayer, que allá en la misión esa incautaron una droga de mala calidad. Oiga, lo engañaron, eso es mentira. ¿Mentiras que no encontraron droga? No, que era de mala calidad. Muy chistoso. Voy a seguir con la bobada. No, mi tético. Y no me la va a perdonar ni una, señor. ¿Por qué está... ¿Y cómo es posible que usted va a hacer eso? ¿Qué? Haciendo lo que armar a uno. Ay, ¿yo qué hice? Ah, qué hice. Así fue la otra vez también. Ay, ¿pero qué hice? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se acuerda? ¿Qué? Usted se robó. Usted se robó. ¿Yo? Una vaca y un ternero. Yo no me... Vea, yo le juro, por Diosito, que nada más me robé la vaquita. ¿Y el ternero? Ese se fue detrás de la vaquita. Yo no entiendo. Yo no entiendo usted. Yo no sé cómo no le han dado de baja. Ay, no. Porque me van a quedar mal delante de Colombia y todo. Ay, no se ponga babito. No, ¿cómo no le han dado de baja y lo tenía ahí al pepo? Pero es que yo no... Pero nada. Mi tete, por favor, no se no. Además, también engañando a la gente. ¿Yo engañé? Sí, no me abra los ojos. ¿Yo qué hice? Me abra los ojos, señor, que vea. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre? Que es que vendiendo granadas, lo pillaron vendiendo granadas, sabiendo que eso es uso exclusivo del Ejército Nacional. Yo vendiendo granadas. Sí, señor, ¿no le da pena? ¿No le da pena a usted que me las compró? Ovejas. No, pero... Ovejas, le dije. ¿Cómo llena, mi tete? Ay, no puedo. No, 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 no. Ay, no, eso huele mucho. No, ¿cómo se le ocurre? No, no. Yo no... Micolta, Micolta, Micolta. Ovejas, ¿qué es eso? Una oveja de lana virgen. Micolta, vea. ¿Pero cómo es posible que, mamá, estando allí, no fue capaz de reaccionar? No, yo no puedo. Y con el que paga las consecuencias soy yo, como siempre. No, no, no. Vámonos me vas a enojar, hombre. No, pero mi tetico. ¿Para? Ay, mi tetico. Vuelva a ser varón, hombre, un hombre de acero. Firme, a ver. Saca el pecho. Arrr. Va pa' la cárcel. No. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? No me diga nada, no me ruegue que va pa' la cárcel. ¿Por qué? Además, ¿sabes qué? Porque me hizo soplar y no vuelve a jugar parques conmigo. Hasta luego. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.